La esclerosis múltiple es uno de los trastornos neurológicos más comunes y causas de discapacidad en adultos jóvenes. Existen 2.3 millones de personas con esclerosis múltiple en todo el mundo. Es probable que muchas personas la padezcan y no hayan sido diagnosticadas. A la mayoría de los afectados por este padecimiento se les diagnostica entre los 25 y los 31 años de edad, siendo el número de mujeres afectadas el doble que el de hombres. En México se estima que hay más de 20.000 casos, entre 15 y 18 por cada 100.000 habitantes específicamente, de los cuales apenas 7.000 reciben tratamiento según lo revelan datos de la Facultad de Medicina de la UNAM. Las causas de la esclerosis múltiple no se conocen aún y tampoco existe una cura y aunque hay tratamientos disponibles que pueden ayudar a algunas formas de esclerosis múltiple y hay muchas cosas que se pueden hacer para mejorar los síntomas, los cuales pueden ser a nivel muscular, pérdida del equilibrio, espasmos musculares, problemas para mover los brazos y piernas, problemas para caminar, problemas con la coordinación y para hacer movimientos pequeños. Aunque también hay complicaciones intestinales, visuales, cerebrales, neurológicas, incluso sexuales. De ahí la importancia de acudir al médico ante cualquier sospecha o un chequeo general al menos una vez al año. Con información de MVM Televisión.